Se evapora, no hay ningún charco que forme, ningún lago que forme el río, pero es tanta la evaporación en ese río que solamente lo que llega acá, a esta parte, a Jactún, que es donde se ponen los dos ríos, entonces apenas llega el 20% de paga. ¿El 20? El 20% nomás. Entonces, en cambio, este río que viene acá, que nace en el lago Tana, que se llama el Nilo Azul, es el que lleva el mayor caudal, el 80% del río Nilo es del Nilo Azul. Los altos que hay ahí para abajo, todo esto, de ahí para adelante, año tras año, eso se inundaba con mucha irregularidad. Incluso eso se vio hasta el año 1965. Que más o menos alrededor del mes, a finales de junio, el río Nilo empezaba a subir y en octubre ya bajan todas las aguas. Y eso fue toda la vida, pues durante mucho tiempo. Y ese ritmo que llevaba toda esa, entonces lo depositaba a las orillas y por eso este río. Esto ya se hizo en Egipto solamente. Todo el río, hasta donde va la inundación, aquí está en azul, que es lo mismo que está aquí, más o menos verdecito, ¿no es cierto? Y a la orilla de ese río que se hizo, está el 95% de toda la población egipcia. Todo eso es, todo eso es, en ese río. Entonces la única explicación posible, para todo eso es, viendo todo esto, ¿por qué? Porque ellos no fueron grandes astrónomos, pero sí decían que el día para ellos empezaba, que era al amanecer. Y fijándose en esas inundaciones que eran muy regulares, muy regulares, y que era cada año, los sacerdotes veían como más o menos, a principios de julio, lo que llamamos ahora julio, o más o menos hasta la mitad durante 15 días, veían lo que se llama el nacimiento, o el orto heliaco de Sirio, la estrella Sirio. Y eso solamente se veía en un momentico nomás. Y como era en el horizonte, de ahí viene la, ¿cómo digo yo? El cuento o aquella leyenda de que Sirio era primero roja. Eso puede ser por, ¿no? Estar en el horizonte entonces no era tan roja, ¿no es cierto? Entonces porque después empezaron ya ahora, en esta época moderna empezaron a viajar a Sirio, a ver si era una enana o cualquiera de esas cosas blanca, es imposible, no hay ninguno, no hay ningún... Pero Sirio es un sistema múltiple, pero si eso es como doble o triple Sirio. Ah, no, es triple. Es triple. Es triple. Pero en la antigüedad, por allá en el África, dicen, dicen, hay una tribu, que dicen que esa tribu tiene una deidad que es, dicen que es la compañera de Sirio. Entonces, como... Me llaman Potolo. Potolo. ¿Qué es el nombre de él? De la... Entonces, ¿cómo hicieron ellos para saber eso? Eso es lo que dicen ahora, no se la venían. Pero esto es claro, entonces, ellos que veían eso, y resulta que ese para ellos, ese siempre era cada o menos el mismo día. Entonces, con eso del nacimiento helíaco de Sirio, y el Sol viendo eso, parece que por eso es que llegaron a esa... Conclusión. A esa conclusión de que era un ciclo solar. Porque era más o menos el mismo día, todo era más o menos el mismo día. Bueno. Entonces, siempre, Herodoto decía que Egipto es el don del Nilo. Entonces, todo lo que era en el Nilo, y nada más, eso a los lados es un desierto. Y entonces había tres estaciones en la Vía de Egipto. Realmente tenía la riada, que era desde finales de junio a finales de octubre, o sea, cuando el río inundaba todo. El cultivo de octubre a febrero, los cultivaban en esa época, ya cuando bajaba del río, con ese nilo y todo eso, hacían su terreno, la agricultura, y cosechaban de febrero hasta junio. Esas eran las tres estaciones. Como les digo, esto duró hasta el año 1965. Año de 1975 ya empezaron los trabajos de la represa de Asuán y ya el río, lo que dicen todos los que hacen la represa, ¿no es cierto? Que es para regular las inundaciones y todo eso. Hasta el momento de Asuán. De Asuán hacia abajo, hasta el momento Egipto todavía está muy bien. No ha pasado absolutamente nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya han hecho muchas acequias por todo esto. Han hecho muchas acequias, entonces por eso el agua no... No ha faltado, no ha faltado. ¿Pero el limo sí o qué? Pero el limo... Ya no hay... Lo han sustituido por moderno, por químico. Por la represa de Asuán. Todavía no es... La represa de Asuán, eso empezó a funcionar más o menos en el año 69. Hicieron la represa y hicieron a ellos un rubano hidroeléctrico como siempre. Pero... Pero aquí es lo de siempre. Los sacerdotes en esos cinco días muchas veces ni los celebraban ni hacían nada sabiendo que era el nacimiento de todos estos dioses de ellos. Sin embargo, los sacerdotes muchas veces no celebraban esos cinco días o no los ponen, todo eso. Y el que vino a hacer eso fue después, Julio César, fue el que les vino a cuadrar todo ese calendario cuando también hizo lo del calendario romano. Todo eso también. Bien, a pesar de todo eso en Egipcio ese calendario estaba todo desfasado. Todo desfasado por los sacerdotes. Aquí en Galileo ahora llegamos al calendario romano. El calendario romano es lo más raro que hay en la vida. Es muy raro porque el primer calendario fue el que hizo Rómulo. Por cierto, cuando la Rómula en el año 753 a.C. o que se ha visto que fue el 21 de abril todo ese año que hicieron todo eso pero es un calendario entre comillas de que lunar apenas tenía 10 meses apenas tenía 10 meses y esos 10 meses daban apenas 304 días. Ese ya estaba desfasado por todo. Un calendario que está. Y de esto pues sí todo esto se los puse ahí porque todo eso está en los libros y todo eso está escrito de ellos mismos. Entonces no se sabe por qué llegaron a esto pero estoy creando que solamente le pusieron un nombre a Maxius en honor a Marte. No es como dicen ahora los calendarios que Marte es un dios guerrero y eso no es después. En esta época Marte era un dios agricultor. ellos a medida que fueron variando los romanos a medida que fueron variando digamos su modo de ser su cultura y todo eso. Antes eran agricultores los dioses de ellos también fueron variando y sobre todo ya para el siglo V cuando empezaron a tener ese contacto con los griegos que traían los griegos sus dioses y todo eso y todos ellos que hicieron y acomodar los dioses de ellos a los dioses griegos eso fue lo que hicieron los romanos. Entonces ya Marte ya que ya estaban un poquito ya con guerreando y todo por todas partes conquistando los pueblos vecinos entonces ya dijeron que eso era Marte pero antes Marte fue un dios agricultor. Abril Abril después que hicieron la diosa antes no pero eso del verbo aperire en latín que significa abrir porque en abril es donde ya se abren todas las flores ¿no? Primavera entonces abren todas las flores ya entonces pues se puso en el nombre abril Mayus en honor a Maya Maya era una de las esposas de Júpiter en las cuales Júpiter estuvo a Mercurio entonces en honor a Mercurio fue que hizo en el nombre de 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 Mayus pero le pusieron mejor el nombre de la mamá y no del dios común y corriente ¿por qué? porque veían que ya había un día que ya se venía por allá el de los griegos y todo eso ya tenían un nombre para Mercurio vamos a ver y de ahí para adelante empezaron quintiles sextiles o sea quinto sexto séptimo octavo noveno décimo no tuvieron más noche Rómulo murió en el año murió o no según ellos se desapareció en una nube y lo pusieron en el nombre de Quirino de ahí viene en Roma hay un palacio que se llama el Quirinal que era el palacio de los presidentes el Quirinal viene de ahí de Quirino porque al divinizarlo lo pusieron en el nombre ya no Rómulo sino Quirino entonces Numa Pompidio o sea el que le siguió a Numa Pompidio fue el que hizo un mundo de cosas él era también un sacerdote entonces él se dio cuenta de muchas cosas porque los sacerdotes eran los que mandaban prácticamente eran los sabios entonces se dio cuenta de todo ese desfase entonces él agregó un mes de 29 días y otro de 28 a uno le puso el nombre de Januarius por Jano el dios Jano y el otro Feuro Arius porque Feura o Feuroare era como una reconciliación no es cierto como una sí entonces era el mes que se reconciliaban con los dioses entonces por eso le puso ese nombre y Januarius a pesar de que Han es el dios que tiene dos dos raras una para atrás y otra hacia adelante que todo el mundo dice que es para ver el pasado y para ver el futuro no era el primer el primer mes del año era esto eso 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 agregó el primer mes del año siguió siendo siempre marzo y el año solamente tenía 355 días lo mismo como como él era sacerdote entonces le dio el poder al pontifis máximo o sea al gran sacerdote para que esos 10 días que se iban a lo hicieran los sacerdotes reunidos a quien divinidades iban a a poner en esos días y eran días fastos aquí ya empezaron a ser días fastos y nefastos los días fastos eran donde podían ser de todo había fiestas o podían hacer negocios podían hacer que los días nefastos eran donde no podían hacer absolutamente nada porque todo les iba a ir mal entonces este es el calendario de Numa Pompilio pero en el año 153 antes de Cristo ¿no es cierto? los romanos estaban imagínense por la ayuda esto esto no tiene nada que ver con astronomía ni nada de las cosas y anual y febrero eran los últimos meses del año y este Quinto Pompilio Novilio era el general de todas las tropas que estaban en Hispania y estaban combatiendo contra los tantos grupos que habían en Hispania de esos los y de los pueblos entonces él necesitaba ir a sitiar una ciudad pero eso tenía que ser ya no con los consules de ese año sino con los consules del año siguiente entonces tenía que aguardar casi como tres o cuatro meses entonces se perdía a volver a Marcius que era el primer día del año era donde estaba el año y donde llegaban los consules a eso entonces él pidió que mejor era que pasaran estos dos meses que fueran los dos primeros meses porque así más o menos entre los cuatro meses que eran los que tenían podía ir con mucho refuerzo a sitiar esa ciudad de segueta segueta de lo que hoy en día es Zaragoza y el senador le hizo caso y todos los 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 le hicieron caso entonces por eso pasaron estos dos meses y de ahí para adelante como fue ahí mismo le 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 dijeron que sí le dieron toda la plata le dieron todo el ejército entonces ella tuvo como tres meses para ir a arreglar todos y pasar todos los 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 militares que necesitaba para ir a eso fue todo no tenía nada que ver ni con dioses ni con nada solamente para ir atacar a lo que hoy en día es Zaragoza entonces eso fue en el año 153 y lo hizo con un general solamente por ir a sitiar una ciudad nada más estas son las cosas que ellos hacían los que sean los saberdotes eran lo que ellos decían el primer día se llama calendas ¿por qué? porque ellos llamaban a ver cómo iba a ser el eje mes aquí está el la AK el primer día pero también tenían otra cuestión ellos tenían que cada nueve días no eran la semana cada nueve días ellos tenían mercado ellos también lo anotan acá aquí de esta a esta contando los romanos tenían una manera de contar particular como no había el cero ojo con el cero que el cero es el que todavía hoy en día la gente cree que había el cero toda la vida y por eso fue que el 31 de diciembre del año 1999 celebraron el final del siglo falso el siglo fue el 31 de diciembre del 2000 y es por esto los romanos no tenían el cero el cero apareció en Europa en los años 800 por el año del siglo 9 no tenía una pared en el cero en Europa antes no entonces estos empezaban acá pero donde empezaban también lo contaban entonces fíjense era que de acá uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve como eran nueve días entonces allá no hayan nundini y el mercado lo llamaban nundinas entonces cada nueve días había un mercado pero cada nueve días con muchos cuentos a nosotros todavía nos quedaba un poquito de eso hoy es sábado si nos vamos a encontrar dentro de ocho días decimos que nos vemos dentro de ocho días si o no cuanta nivel que nos han hecho de eso y nos siete a nosotros nos quedó eso a nosotros nos quedó eso era que los romanos entonces este es un calendario romano escrito por ellos todo eso de los aristotos todo eso ahí están los días fastos los días nefastos todo eso a ver si uno así de carrerita la f es fasto y la n nefasto si pero pero no tanto porque esto es pues en el rojo lo que tenés ahí en rojo no 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 por acá por eso 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 fue que si está aquí en rojo fue que anteriormente ya había había pasado algo ellos decían esos saberdotes decían cuáles eran el gatito todo era porque eran los que trabajaban los esclavos los demás bueno entonces que hizo Julio César Julio César ya cuando estuvo falla de novia esposo de Cleopatra se dio cuenta como era el año el año de él no es cierto y él se dio cuenta que era que aquí había un desfase tremendo en Roma se dio cuenta de todo eso entonces hizo un amigo de un sabio llamado Susígenes Susígenes sabía todo lo que le habían explicado toda la vida de él entonces se fue para Roma en el año 46 pues que ya Julio César hizo esto con Susígenes y escribieron que el año 45 antes de Cristo iba a ser un año muy especial y que a partir del año 44 empezaba este calendario pero esto estaba escrito desde el año 46 entonces ¿qué hicieron ellos? estos meses que habían cuadrado que aquí se me había llevado fíjense que verá que al cuadrar esto aquí lo único que hicieron fue cuadrar solamente los meses ¿no? los días de los meses pero todo lo demás quedaron con los mismos días que tenían aquí esto es el de el de Novilio entonces ya aquí el de Julio César entonces ya sí cambiaron todo porque ya era para agregarle días ¿no es cierto? entonces ya empezaron enero 31 días febrero 29 marzo 31 esto vamos a ver enseguida por qué febrero pasó hasta en el 28 días entonces esto lo hizo Julio César para que empezara en el año 44 pero en el año 45 iba a ser un año muy largo ¿no es cierto? ¿por qué? y lo hicieron así de una de frente y diciendo esto es así para poder cuadrar todo claro que hay algo protesta sobre todo porque la protesta ha sido en todas partes y en el año 45 entonces esto fue lo que hicieron le agregaron 13 días al mes de febrero ¿no es cierto? y entre noviembre y diciembre agregaron dos meses uno de 33 días y otro de 34 aquí no no los puse eso le llaman mercedinios le llamaron dos meses que agregaron eso viene de merced mercedis que significa salario ¿no? porque porque allá como que hubo un grupo que decía que no tenían que pagarlos y había muchos que decían que tenían que pagarlos pero ganaron los que tenían los que dijeron que tenían que pagarlos ¿no es cierto? a los esclavos a los libertos a todos entonces por eso se llamaron mercedinos pero eso no porque los pagaron en todo caso ese año fue el año de la confusión y fue un año de 445 días porque hubo protestas por todas partes ¿no? que los dioses no los se van a volver a ver que los dioses esto que bueno eso hubo de todo y a partir del año 44 entonces ya empezaba a regir el calendario ese que había de hecho y de decir que cada 4 años se agregaba un día al mes de febrero entonces era para llegar a 30 ahora sí el año juliano era de 365 días y 4 exacto pero el año trópico que es este es de 5 horas no es no es no es de 1.25 no es de 1.24 entonces de todas maneras iba a haber días de más pero en el año 44 ¿qué pasó? mataron a Julio César ¿sí? ¿cómo lo mataron? entonces después cogieron el mes cuintos ¿no es esto? el quinto mes lo nombraron Julio o sea el año de Julio César y el lugar este tenía 30 días entonces no hubo ningún cambio pero la quedó de 31 tenía ya 31 no lo tenía 31 ese siempre era de 31 pero en el año 23 antes de Cristo también el Senado le edificó a Augusto le puso el nombre pero este solamente tenía 30 días a tener 30 días este le puso 31 entonces le quitó ese día a febrero entonces desde ahí este sí el calendario nuestro y febrero quedó con 28 días pero fue por eso porque le edificaron a estos dos por eso los trajes que la pero cada cuatro años la meta se pergaba un día y no tenían en cuenta nada más pero había el desfase ese que había nuestro entre el año de Julio el año trópico verdadero pero ahí antes se estaban aumentando o sea que quedaron ya después hubo que quitar aquí tuvieron que agregar casi 100 más pero después hubo que quitar porque el año de Julio estaban poniendo más de la cuenta aquí también en este ya como quedó entonces ya le pusieron Dios a cada mes ya sabemos esto los dejanos febraron a marzo abril a mayo a junio julio entonces a julio césar que lo divinizaron a gustos a gustos que lo divinizaron en septiembre de Deméter es Deméter como la sabía la sabiduría Deméter era la diosa de la sabiduría y octubre a Deméter pero ya como la madre dolorosa porque le habían matado a Persemonia noviembre en todas las culturas han sido para los del infierno acuerdan que el infierno en esta época era una parte como de tránsito mientras que yo por otra parte solamente la iglesia católica puso el infierno como algo que ya era permanente y todo esto es como el infierno es muy distinto y en diciembre y en diciembre siempre se dedicaron a Saturno las Saturnalias que eran grandes fiestas que eran desde el 17 de diciembre del 25 que la iglesia católica por eso que trasladó la fiesta del nacimiento de de Jesús lo trasladó para ver si quitaba esas fiestas eso fue en el año 330 entonces ya quedamos aquí con este calendario que es el calendario nuestro común y corriente es lo mismo lo único que valió fue que como era un poquitico más grande el día de Julio César entonces tuvo que quitarle los días eso es lo que hicieron nomás